La razón palpita y el corazón decide En todo lo que hacemos Por todo lo que somos Desde hace más de dos mil años Con el paso del tiempo Nos hemos convertido en herederos Guardianes de un gran secreto Venimos del norte de España De Europa, del Mediterráneo Queremos contarte ese secreto Nuestro patrimonio Nuestra historia y nuestro futuro Se encuentran encerrados Como el mensaje más preciado Dentro de una botella Podemos decir de dónde somos Porque las raíces son capaces De expresar una parte de esa tierra Que nos hace diferentes Aquí se encuentra el origen de la garnacha También el de la cariñena Ellas nacieron aquí Como nosotros Aprendimos a cultivarlas A escucharlas y a quererlas Para que nunca fuesen olvidadas Otras muchas variedades Fueron llegando Y encontraron un buen lugar Para quedarse Para siempre Después de muchos años Forman parte de nuestras vidas Obtenemos lo mejor de ellas Porque sentimos a la par Caminamos juntos Siempre hacia adelante Paso a paso De mayor quiero ser como mi abuelo En esta tierra no existe la casualidad Existe la intuición La honestidad El trabajo Lo que somos Lo transmitimos Nuestro carácter Nuestras emociones Están en estos viñedos En estas bodegas En esta pequeña parte del universo En un mundo como el nuestro ¿Qué nos convierte en únicos? Es el alma El empeño La ilusión La pasión O también es el suelo La lluvia El viento O el sol Amamos lo que hacemos Porque parte de nuestra vida Perdura encerrada en el tiempo Hasta que llegue el momento De ser compartida Hemos encontrado el mejor lugar Para guardar nuestro secreto Somos vino Somos España Somos Aragón Y este es nuestro mundo ¡Gracias por ver el camino! Gracias.